Exactamente, el día de hoy pues nos hemos trasladado al sector de Panamá Oeste, exactamente en Arrayján, Burunga, donde se ha extendido este recorrido por parte del empresario Ricardo Francolini, también con la señora Marta Linares de Martinelli y el señor Gerald Cumberbatch, alcalde del distrito de San Miguelito, pues realizando un recorrido político exactamente por varios puntos del sector de Panamá Oeste. Después de Chorrera, pues ellos llegaron acá al sector de Burunga, donde conversaron con varios panameños, varios residentes de este sector, también miembros del partido Cambio Democrático. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el señor Francolini con relación a todo este movimiento. Habemos aquí como 80 convencionales, todos han demostrado el cariño y aprecio que tienen a Ricardo Martinelli y una vez más lo repito, el 21 de enero vamos a demostrar al país que gana la lealtad sobre la tradición. No hay forma que perdamos y Ricardo Martinelli va a seguir siendo el presidente de nuestro partido. ¿Qué ha escuchado de parte del presidente cuando se le acerca? ¿Qué le dice? Todos anhelan que venga Ricardo Martinelli nuevamente a Panamá. Todo el cambio democrático y mucha gente fuera del cambio democrático anhela que venga Ricardo Martinelli a Panamá para devolverle el progreso y la felicidad que había en Panamá. El país estaba contento, el país estaba andando, había oportunidades de trabajo para los panameños. Ahora hay tristeza, este diciembre que pasó fue un diciembre triste. Lamentablemente el país está en una recesión, desaceleración, mucha persecución y así no se puede convivir. El país anda con tristeza y todos queremos que venga Ricardo Martinelli nuevamente a liderizar el Panamá y a llevar al país por las senderas del progreso. Bien, todo este movimiento Guadalupe de cara a la próxima elección para la Junta Directiva de Cambio Democrático el próximo 21 de enero, bueno, donde ya han solicitado pues los votos, en este caso a los convencionales para que sea, en este caso se escoja la primera subsecretaría, la primera secretaría también y la segunda secretaría por parte, en este caso de la señora Marta Linares de Martinelli, en ausencia del expresidente Ricardo Martinelli, también presidente en este caso del Partido Cambio Democrático. Es parte de lo que se ha generado en materia política esta tarde, más adelante, declaraciones de lo que dijo la señora Marta Linares de Martinelli.